¡Nashville no le teme a la oscuridad! ¡Apague la luz! ¡Nashville no le teme a la oscuridad! ¡Apague la luz! ¡Nashville no le teme a la oscuridad! ¡Apague la luz! ¡Nashville no le teme a la oscuridad! ¡Apague la luz! El 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche, cientos de ciudades alrededor del mundo, incluyendo Nashville, van a apagar la luz. Es la hora del planeta Tierra, una manera de demostrar nuestra preocupación por el cambio climático. Participe y apague su luz. TNC se posiciona para recibir un presupuesto de 190 millones de dólares, como hoy día han cambiado los anuncios de televisión. El hacer garabatos en un papel puede ayudar la memoria. Muy buenos días amigos, soy Karina Camilo y esto es Spanish Noticias. Presupuestos masivos pasaron por la Casa Blanca, incluyendo más de 190 millones de dólares para el estado de Tennessee. 51 millones de ellos serán para reparar filtraciones de agua en la presa o dique Center Hill. Otros 2.3 millones para reparar algunos proyectos en las universidades del estado. Otros proyectos incluidos para hacerles arreglos es el Aeropuerto Internacional de Nashville, algunas carreteras y el Parque Nacional Great Smoky Mountain y el Cherokee National Forest. Al igual que también se invertirán en la compra de equipos para los hospitales. Pero los grupos de oposición no se hicieron esperar y salieron al frente a desacreditar de todos esos proyectos que según ellos son inversiones innecesarias del gobierno actual. El senador republicano Lamar Alexander solicitó 31 proyectos más que los otros miembros de la delegación del estado. El senador recomendó de que proyectos que él estimó deben ser de interés público que sean recomendados por miembros de la Cámara quienes representen el área y que tengan un claro rol federal. Hoy día vemos en la televisión una gama de razas en los anuncios publicitarios y es que se está poniendo muy de moda en darle participación a todos los grupos étnicos que viven en los Estados Unidos. Lo vimos en el pasado Super Bowl donde una famosa bebida gaseosa que debutó con un comercial donde aparece un hispano y un americano. O en el comercial de inversiones por internet donde un bebé blanco y otro de color comparten la idea de invertir aún en estos tiempos difíciles. Comerciales como estos son parte del sutil incremento visible de estrategias de mercadeo, a lo que los profesionales del área refieren como diversidad visual. Pero no siempre fue así. Durante los pasados siglos, la minoría siempre fue invisible para los medios. Simplemente le asignaban roles negativos o como de sirvientes. Hoy día, la industria de medios audiovisuales trae estos multiculturales comerciales como evidencia de la vitalidad de asimilación en la cultura americana, como también el reconocimiento a nuevas culturas y que los Estados Unidos se va aproximando al día en que el matiz predominante en América no va a ser solamente el blanco. Estos comerciales nos dejan claramente de que podemos conectar culturas por medio de la publicidad y dejar atrás esas divisiones raciales y caminar hacia adelante unidos como sociedad. Si usted es de los que piensa que hacer garabatos mientras escucha a otra persona hablar en una reunión o demás es una grosería, una falta de interés, le cuento de que los científicos dicen lo contrario. Investigaciones realizadas en el Reino Unido encontraron que las personas que garabatean en un papel recuerdan el 29% de los detalles del mensaje, comparado con aquellos que estaban prestando una fija atención. Acorde con los estudios, las personas que están sentadas escuchando una reunión o una conversación por teléfono, tienden a soñar despiertos, lo que provoca una distracción que luego se convertirá en el resultado de un pobre desenvolvimiento en cualquier tarea que haga. Una simple acción como el de garabatear en papel puede ser suficiente como para no caer en soñar despiertos sin afectar el desarrollo de la práctica o la reunión. Bueno, a garabatear se ha dicho, señores. Hasta aquí las noticias, pero ahora pasamos con Rubén de Peña y Rubén de Peña. Hola, buenos días amigos de Spanish TV. Quiero recordarles que el día 31 de este mes de marzo vence el plazo de inscripción para todos los padres de familia que quieran trasladar a sus hijos a otras escuelas. Este pedido se llama pedido de inscripciones abiertas y lo que tienen que hacer es llenar un formulario similar al que aparece en pantalla y entregarlo a nuestras oficinas centrales del 2601 Bransford Avenue. Allí en este formulario pueden escoger ustedes la escuela que desean, ya sea primaria, intermedia o secundaria, o como llaman muchos de ustedes, preparatorios. Así que ya saben, el periodo de inscripciones abiertas vence el 31 de marzo. También quiero recordarles que va a haber noches de preguntas y respuestas donde ustedes pueden preguntar todo lo que concierne a el plan de ubicación estudiantil y también sobre esto de las opciones escolares. Y las próximas reuniones serán en la iglesia Jefferson Street, Baptist Church, que queda en el 2708 Jefferson Street. Va a ser el martes 24 de marzo de 5 a 7 de la noche. Las otras reuniones serán en nuestro centro de atención al cliente de nuestras oficinas centrales, 2601 Bransford Avenue. Y va a ser del 23 a 27 de marzo y del 30 al 31, de 7 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Para cualquier información, por favor llame a nuestro teléfono 259-INFO, es decir, 259-4636. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga Erika. Qué bueno que está con nosotros en Spanish Cocina. El día de hoy le voy a preparar una sopa de tortilla, señora. Vamos a utilizar solo un sartén y nuestra licuadora. Lo que vamos a hacer, tenemos nuestro sartén con un fuego medio alto. Vamos a agregar nuestras dos cucharaditas de aceite. Se escucha así el sartén. Y aquí tenemos picados cuatro jitomates de bola junto con una cebolla en cubo. Escuche, señora. Me lo va a poner aquí todo a que se sazone. La cebolla se tiene que suavizar y el jitomate tiene que cambiar de color. Le vamos a agregar nuestros dos ajos, que ya tengo peladitos. Los ponemos. Y también nuestro chile pasilla. Chile pasilla o ají pasilla para unos es simplemente un chile seco. Lo vamos a dejar que sea citrone, que la cebolla cambie de color. Lo voy a dejar un ratito. Posteriormente, más o menos déjenmelo unos tres minutitos. Y es cuando nosotros vamos a agregar el caldo de pollo. Tenemos un litro de caldo de pollo. Se lo ponemos. Le vamos a agregar nuestro epazote. El epazote es una rama verde. Es una rama de México. Yo lo tengo seco. Póngamele dos ramitas o una tacita, una cucharadita muy chiquita. Lo revuelve. Y de las seis tortillas que teníamos, cuatro están cortadas en cubos. La ponemos. ¿Qué es lo que le va a dar ese espesor a su sopa, señora? Me la deja que esté hirviendo. Se revuelve durante unos tres minutitos. Y ya que está hirviendo y todo está suavecito, lo vamos a pasar a la licuadora. Ya que está en la licuadora y que la sazonamos, nos vamos a traer nuestra sal. Esta que tengo yo aquí, señora, ya está previamente licuada. Y si se fija, agarró la consistencia de la tortilla. Simplemente se asegura de que esté bien calientita. Y para la guarnición tenemos las otras dos tortillas que reservamos, fritas, nuestro queso panela y nuestro aguacate. Se lleva su sopa con nuestro plato hondo. Mira nada más. Mira nada más. Hasta se me antojó en esos días que hace mucho frío que esté usted en su casa. Agarra su guarnición. Me le pone las tortillas, las tortillas fritas. Queso panela, señora, no se preocupe. Que no tiene queso panela. No se estrese, le pone cualquier queso. Me le pone su aguacate por encima. Mira nada más, señora. No se le antoja esta deliciosa sopa. Todos los ingredientes los compramos en el supermercado La Reina. El mejor lugar para conseguir ingredientes frescos. Te recuerdo que las recetas las puede conseguir en el website. Acuérdese que todo lo que haga y todo lo que cocine, señora, cocínalo con amor. La espero.